Han ido escalando posiciones en los comercios en Estados Unidos. Hoy, Sandra y Alfredo Medina nos cuentan cómo. Empezamos aquí, empezamos desde cero. Decidimos abrir este negocio con los ahorros que teníamos y con toda la tarjeta de crédito. Era el tiempo 2009, cayó el mercado inmobiliario, no había dinero, cerraron banco, no había préstamos, no había préstamos ni siquiera para pequeñas empresas. Empezamos con tres, con tres de un dinero casi que, en parte prestado, y fuimos poquito a poco. Tres equipos para llevarlos y la publicidad que hacíamos, hacíamos unos volantes, le sacábamos copias y nos íbamos a Walmart, nos íbamos a Publix y colocábamos en las minivans donde veía que había una silla de niñitos, ahí le ponía un flyer a la señora en el limpe de parabrisas. También se han dado a la tarea de orientar a muchos jóvenes que vienen de familias disfuncionales. Siento que nosotros somos una especie de reformatorio, de muchachos, pero para bien, ¿no? Entonces los entrenamos desde cero, desde decir buenos días hasta después salen, bueno, que nos dicen cómo es posible, gracias a ustedes, nosotros ahora podemos conseguir trabajo en lo que sea, inclusive, ellos se comparan con sus amigos y su currículum es diez veces mejor porque saben mucho, saben atender clientes, saben de recursos humanos, saben de todo, saben demasiado. Y es que en Gator Fred no solo se divierten los más pequeños, sino que los más adultos también las pasamos en grande. Hasta la próxima. Bye, bye.